Mi nombre es Arcadio Monesto González Gómez. Mucho gusto de conocerla. Gracias, gracias, gracias. Doña Silvia, muétrele su cocina, don... Muétrele. Va a ver la cocina de ella, don Caíto. Va a verla, sígala. No, no, la que está allá. Sígala ella. Véngase, no se vea la cocina. ¿Qué le parece la cocina de ella? No podía yo juntar el fuego en la mañana porque estaba lloviendo y se mojaron mis leñas. Ah, no pudo juntar fuego. Y lo estuvo yo poniendo aquí, cuando amaneció estaba bien mojado. Don Caio, ¿qué le parece la cocina de ella? Ah, está muy... Está en una condición muy dura porque no se puede juntar fuego y hacer alimentos. Hacer alimentos porque se moja la leña con el agua. Entonces ahora, gracias a Dios, que Dios bendiga a este hermano que ha sido posible de poder, de sentir ese amor grande para con ella y su esposo. Ojalá que algún día esta cocina va a ser realidad. Y que Dios quiera que Dios le dé vida, que desayunen a usted y a su esposo. Perdón, Caio, que le interrumpa. Hoy, ¿cómo le hizo para desayunar hoy entonces? Pues apenas se juntó mi juego. Ya como mi esposo no hizo el desagüe aquí, ve. Entre el juego se metió al agua y apenas... Pudió hacer hasta las 10 desayuné yo por no arder el juego. Y ahorita para el almuerzo, ¿qué va a hacer? Nada. ¿Qué va a hacer de almuerzo hoy? Va a hacer un poco de arroz. ¿Solo arroz? Solo arroz. ¿Sin nada? Sin nada. Ah, bueno. ¿Y dónde comen los niños? Aquí mismo porque... Aquí mismo no se puede en otro lado, pero aquí mismo. Y ya en la noche hago yo mi cena luego pues porque ya el aire no puede encender la candela, se apaga como no tenemos luz, solo candela. Sí, sí, es cierto. Por eso que cuesta mucho y yo con el aire digo yo que cuesta mucho. Ay, sí, cuesta mucho. Así es. No deja que arde el juego. ¿Es cierto? Sí, no. Apenas arde el juego ni la leña está bien mojada también. Unos 20 días más tiene su cocina nueva, ¿vio? Gracias. Va, aquí está la cocina de Nailo, provisional de doña Silvia. Eh, ya menos se cae, ¿va? Ya menos se cae. A ver si no se va a caer. Mejor va a salir, de repente se va a caer encima nosotros. Sí, no, mejor no vamos a salir, ¿ve? ¿Sí? Vamos a quedar, vamos. Esta mañana, tengan ustedes muy buenos días. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a todas las personas que hayan estado colaborando aquí con don Santos y doña Silvia. Y aquí estamos verificando el proyecto que está ya en construcción. Pues va muy bien este proyecto, esperando que Dios les ayude para poder seguir construyendo. Ahora, yo quiero pedirle el favor a todas las personas quienes tienen a bien, están viéndonos a nosotros por este medio de esta cadena de enlaces. Esperando que ustedes también, como me han ayudado a mí, así quiero que le ayuden a este hermano y a esta hermana, porque a ellos lo necesitan mucho. Ustedes ven como la situación, la condición, como ellos viven, así es de que en esta mañana les doblamos mucho a que ayuden a estos hermanos y que Dios les multiplique bendiciones de aquí en adelante para cada uno de sus vidas. Porque Dios dice que Dios bendice al dador alegre. Muy bien, ¿qué le parece la cocina? Pues me parece a mí muy buena, muy bonita, está la cocina, va a quedar muy bien. Y yo lo que quiero es que Dios les dé vida y salud a él y a ella para que así lo puedan disfrutar algún día. Estos son mis deseos para ustedes, que Dios bendiga aquí al maestro de obra y a los otros compañeros que están allá, también los tres ellos, están haciendo este árbol trabajo para ellos mismos, para que algún día Dios les va a proveer mucha bendición sobre esta familia. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, ustedes ven unos niñitos que están ahí, un perrito que están también ahí, ahí echado. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros en esta mañana, muchas gracias. Muy bien, gracias, gracias Don Cahito. Doña Silvia, ¿qué le parece su cocinita? Está muy bien. Está contenta, ahorita la vamos a mostrar aquí a toda la gente que está colaborando con usted, quieren apoyarle, quieren que usted tenga una cocina muy bonita. Vaya, gracias y lo agradezco mucho y la verdad que tal vez muchos están viéndonos en este medio de que están grabando pues y lo agradezco mucho. Y como algunos estarán escuchando así, los que hablan en mam, pues lo agradezco mucho. ¿Cómo se dice en mam? Muchas gracias. No, yo no no, no, no no. No, no, no. No, no, no. La gente más a la casa, 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 la gente más a la casa. Muy bien, don Santos está contento con su cocina? Sí, sí, porque para hacer una cocina también quiere ganas para hacer una así, la kipa. Si yo tuviera que tiempo lo hubiera hecho, pues como no, pues todo mundo. Bueno, queremos Muchas gracias, queremos informarle a toda la gente Don Santos, usted es Agricultor, verdad, pero el problema está Que no siempre hay trabajo, entonces Don Santos está trabajando aquí en su casa Entonces él Está muy feliz porque la cocina Ahorita apenas va en fase, tal vez En un 20, 30%, va a faltar mucho Todavía La medida es de 3,5 por 5 Pero ya vamos en la fase media Del blog, eso es importante, verdad Que lo vean ustedes acá Entonces muchas gracias a todos los que colaboran Ahí estamos